Radio Vampiro, Zona Tres. XHG, Zona Tres, la radio específica en el noventa y uno punto cinco de FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco, fraccionamiento Verde Valle. Con doscientos cincuenta mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Más de cincuenta años de comunicación en evolución.